Esperando la presencia de la directora de Industria y Comercio, porque el día de hoy se estuvo realizando unas visitas a los diferentes comercios. Doña Gemma, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra visita y bueno, pues de alguna forma el que nos venga a hablar sobre lo que el día de hoy tuvimos la oportunidad de observar que estuvo realizando en los comercios. Sí, claro. Buenas noches a todo el auditorio, gracias por la invitación. Bueno, precisamente el día de hoy iniciamos un recorrido con los comerciantes establecidos. Muy bien, platíquenos sobre esta visita, a qué se debe y que bueno, pues seguramente a muchos habrá tomado por sorpresa el que pues la directora, más bien la regidora se acerque directamente con los comercios. Y bueno, pues esto los pone seguramente pues pensando y ahora qué pasa, qué va a pasar con nosotros, ¿no? Claro, este mira, es solamente una invitación a afiliarse, a actualizar el padrón municipal de comerciantes establecidos. Bueno, esto con la finalidad de iniciar un contacto directo con cada uno de ellos, tener la información más reciente y más real. Bueno, en torno a esto que comenta doña Gema, no sé si ahorita se estarán inscribiendo algunos, cómo se está la estadística con la administración que salió, cómo está la estadística en este momento a la que ya se estará adjuntando. En ese aspecto, cómo, qué es lo que se pretende con estas visitas. Este, bueno, claro que nos dejaron información, pero pues no podemos basar nuestro trabajo y las acciones de un nuevo gobierno sin conocer el tema a fondo, ¿no? Entonces, pues yo creo que no somos sólo números, somos personas que necesitamos ser escuchadas. Entonces, este es el lema del gobierno actual, un acercamiento con la gente. Muy bien, ¿qué es el empadronamiento o a qué se refiere directamente en este aspecto para que, bueno, pues también los comerciantes? Yo creo que la mayoría lo debe de manejar, pero habrá algunos que se están metiendo ya en este tema y pues en algunas ocasiones los agarran de bajada y no saben de qué se trata. Sí, a veces es cuestión de falta de información. Existe una ley de ingresos que yo creo que todos los comerciantes debemos acatar. Y esto, ¿a qué se transfiere? Se transfiere precisamente a coadyuvar esfuerzos para beneficiar en cuestión de mejorar los servicios públicos. En este aspecto, doña Gemma, sí me gustaría que nos ampliara un poquito el tema en cuestión del quién se empadrona y del por qué se debe de empadronar. Bueno, queda muy claro porque hay que ser congruentes con lo que la ley marca, pero ¿quiénes se estarán empadronando directamente? Sí, te repito, serían los comerciantes establecidos, además de los prestadores de servicios como son hoteleros, restauranteros. Ya iniciamos con gran éxito en el Tianguis Dominical. Afortunadamente ya estamos liberando espacios, ya estamos reorganizando nuevamente el Tianguis con gran éxito. Qué bueno que toque ese tema, sí me gustaría porque hemos tenido la oportunidad de observar que ha estado dialogando con los comerciantes, es algo muy complicado. No sé hasta ahorita a qué acuerdos se hayan llegado porque hay muchos cambios que se han mencionado y dentro de ellos falta una organización bastante fuerte. Inclusive algunos comerciantes se quejan precisamente de que a algunos no se les da espacio, a algunos otros se les tapa el acceso a sus negocios. Entonces, ¿en esto cómo se va trabajando? Porque bueno, hay una organización bastante amplia en cuestión de comerciantes y ellos en algún momento buscan su beneficio, pero a veces ese beneficio tiene algunas repercusiones para otros más. Claro, yo creo que todos tienen o tenemos más bien derecho a ingresos honestos como son los comerciantes y sobre todo también una encomienda de licenciado Oscar Paula Cruz es beneficiar a todos los comerciantes de Coetzalán, principalmente a aquellos que vienen de comunidad a vender sus productos. O sea, esto me parece una tarea loable, nos ha costado un poquito de trabajo concientizar a los comerciantes, por ejemplo, que tapan las entradas, los espacios. Entonces, pero ya estamos concientizando y creo que dialogando es como se llega al éxito. Faltan muy pocos días ya para Semana Santa, ese tema de cómo se estarán colocando los comerciantes para estos días, porque bueno, pues muchos querrán hacerse agosto y pues yo creo que el visitante no quiere ver locales, sino querrá ver más bien a lo que viene, que son ver algunos sitios del centro, que en algunas ocasiones, bueno, es muy complicado el que puedan acercarse y no se diga también las artesanías. Sí, precisamente para los locales de los artesanos se diseñó, hay un diseño muy propio de la región con bambú, entonces todo esto va a ser un gran atractivo como Pueblo Mágico. Estamos ya consensando con ellos y creo que una gran mayoría está de acuerdo con el diseño que estamos presentando, además de que el ayuntamiento está en toda la disposición de subsidiar en gran parte estos espacios. ¿Esto quiere decir que el ayuntamiento estará aportando monetariamente? Claro. ¿De qué forma? Porque bueno, muchos estamos acostumbrados a que todo se nos dé, ¿no? Sí, sí, yo creo que en este sentido los artesanos están conscientes de ello, que una parte, la mayor parte la apoyará el municipio porque pues no habrá cobro de uso de suelo y el 50% del costo de las casetas la apoyará el ayuntamiento gracias a la comprensión del licenciado Oscar. Muy bien, doña Gemma, pues no sé si quiera apuntar algo más en este aspecto, en estos temas que hemos abordado en esta noche. Claro, pues únicamente invitarlos a unirse a esta campaña de concientización, ya que juntos podremos lograr grandes cosas. Hoy estuve acompañada de mi compañera regidora de turismo, de mi equipo de industria y comercio, que ha hecho una gran labor y a quien desde aquí hago mi reconocimiento. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues ahí está el comentario de la regidora de industria y comercio.